A ver, díganme si este es un país fregado, amulado, sin recursos. A ver, en los últimos cuatro años, las principales cadenas de autoservicio, Chedrol, Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, abrieron en los últimos cuatro años, repito, 1.464 tiendas en el país. Quiere decir que se inauguró una por día. ¿Es un país este en el que no haya recursos? No. ¿En el que estas tiendas no vendan y quiebren? No, yo creo que no. La inversión representa parte importante de las ganancias, y el estar en lugares que antes ni se imaginaron, tener un centro comercial o una tienda de autoservicio. Lo que pasa es que están sustituyendo a los pequeños comercios locales y a algunos mercados populares. Sí, eso es, pero de todas maneras. Tú te metes a una tienda de estas y ves que la gente compra incluso para pequeños comercios. Es que tiene ventajas sobre el mercado, por ejemplo. En el súper, tú agarras dos chiles y te van a cobrar los dos chiles. En el mercado, a ver, pidan dos chiles. Pidan dos zanahorias. No las vende el locatario del mercado. En el mercado, en el súper, puede uno pedir un bistec de 120 gramos y te lo van a vender y te lo envuelven. En la carnicería, no le conviene al carnicero vender un bistec. Entonces, las diferencias son importantes. Y escoges. Y entras y encuentras todo lo que necesites. Sí, hasta lo que no necesitas. Porque en un mercado popular de la colonia Narvarte, que tiene gran variedad de productos, de alimentos, dos puestos de flores y dos abarrotes al fondo, y cremería del otro lado, no tiene lo que yo encuentro en una tienda de estas, que son discos, que son refacciones, que son artículos de aseo, ropa, macetas, tierra, llantas, cera para autos. En la parte de atrás de Bosques de las Lomas, que es una colonia muy presuntuosa, muy residencial, etc., hay dos centros comerciales con supermercados. Supermercados, de esos supermercados monstruosos, como los que hace Referenciadora. Sin embargo, tres veces a la semana se coloca un mercado popular que obstruye toditita la comunicación con Whisky Lucan, con el Estado de México, pero a la gente no le importa. Ese día, los centros comerciales venden poco, y el mercado popular vende mucho. Además, venden menudo, muy bueno. Riquísimo. Riquísimo. Fíjate que algunos tianguis que eran muy visitados y que tenían mucha gente, han caído en el error. La mitad, les hablo concretamente, del que se coloca en Avenida del Limán, que es un enorme. La mitad del tianguis está con ropa usada. Entonces, perdieron puestos los de naranjas, los de tacos, los de agua, perdieron puestos porque la mitad del tianguis está con grandes, enormes puestos. Yo me he tomado la molestia de contarlo lo que, ya ves que son unitarios. Sí, sí. Ocupan hasta 12 unitarios, un solo puesto de ropa usada. Y de esos, hay como cinco. Negociazos. Entonces, eso a mucha gente no le gusta porque vas al mercado a ver la variedad. Bueno, es que ningún tianguis se ha escapado de eso. Tú puedes decir, creo que el más grande en todo el país, creo que el más grande es el tianguis tengo. No sé si lo han recorrido y lo conocen. Es sorprendente. Te cansas de caminar y no le ves el fin. Y venden desde animales hasta el mercado de comidas, cosas deliciosas. Y el de San Felipe es el de fierreros, vamos a decir. Artículos usados. Dicen que de repente robados. Sí, no, no, no. Es una cosa impresionante. Ahí puedes encontrar el asiento de un avión o parte de la vajilla de Aeroméxico, mexicana, con el logo, cucharas, porcelana. Mezclado con bisutería, cadenitas de oro, de plata, que se va con todo. No es impresionante. Estufas, herrería de ventanas, de aluminio, de fiesta. Las chucherías de contrabando también ocuparon un lugar muy especial en estos mercados.